¿Qué onda mi gente? ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor aquí Poncho el Rey. Estamos conmigo siempre un videito más al canal de Squad Buster y el día de hoy señores decirles que pues no había podido estarle subiendo videos diarios pero regresaré habían pasado unos cuantos días que no pude subir video pero hoy les traigo una noticia grande ya que si entran a la tienda a mí ya no me aparece pero aquí al lado de donde está el pase entre eso y la oferta semanal va a salirles un anuncio para reclamar 500 tickets de estos que están acá arriba los tickets de estilo que eso sirve para esto para poder desbloquear skins como las que están aquí en pantalla pero va a ser diario gente si así como lo oyen si nos vamos acá a mensajes acá está el mensaje reclama tickets de estilo gratis cada día de lunes 14 hasta el domingo 20 entonces con eso van a poder desbloquear un skin entonces entren diario para que puedan conseguirlo ya saben diariamente entran se van a tienda y le pican reclamar para que para que puedan reclamar una skin diaria pero bueno vamos a una partidita para continuar con estas aventuras de squad buster seguir subiendo y ver cómo nos va vamos a darle gente una una o dos partiditas vamos a darle a ver cómo que suerte tenemos a ver si perdí si me salió oxido o algo de estos días que he estado haciendo cosas en otros juegos que me nos toca a ver si carga va que onda contigo esta ruta de bombardeo con tic tac me estresan un poquito las de tic tac ya que tienes que estar agarrando este tienes que estar agarrando lo que es este relojito ah mira que hay uno grande bien ya tengo 29 vamos a tumbar el arbolito a ver vamos a con eso y agarrar esto y esto nos regresamos hay que agarrar rápido lo que se pueda vamos vamos a ver hay que matar a estos para que no sean relojitos agarrar este acá vamos aquí esto ya con eso agarramos esto nos vamos para acá bien bien vamos bien vamos bien vamos a regresar para el otro lado me salen el reloj si no los agarro en el camino se me van quitando vamos a ponernos un bárbaro últimamente quiero todo lo chetado 24 a ver vamos a ver vamos a ponernos un tirador ok para que sea más rápido relojito 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 25 29 vamos a ver vamos a ponernos un tirador que ocupamos a ver vamos a ir agarrando más relojito más relojito más y más y más y más que necesitamos siempre estar bien chetado ahí el barbaro que llega con el ataque me da un relojito dorado bien vamos a ver vamos 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 bien aunque gente les digo que ya también volví a jugar este clash royale no sé si en este mismo canal debería seguir trayendo videos como antes de clash royale los que estaban aquí más tiempo que me conocerán más antiguamente les traía mucho antes clash royale no sé si siguen trayéndolo pero bueno vamos a seguir avanzando estamos en segundo lugar vamos a hacer unos de estos los dan ahí relojito vamos a agarrar esto bien ya voy a agarrar una de estas para las plantitas no sé ahí me atacó eso no es bueno a ver vamos a agarrar esto acá necesito más atacantes que están me está ayudando vámonos con este a ver ya mátate ese mátate ese bien dame el relojito ya tengo 28 me ocupo más tengo 29 vamos a agarrar esto agárralo agárralo bien en eso tenemos 28 otra vez a ver vamos a agarrarnos al minero no sé por qué agarrar el minero no lo tengo tan chetado a ver vamos lo que ocupo es hacer relojito tras relojito relojito tras relojito relojito tras relojito me equivoco de palabras tengo 29 que siguen en segundo vamos a ver que siguen matando estos a ver se murió güey en serio se murió no sé ni cómo se murió cómo fue que rápidamente se murió no lo noté relojito tras relojito tras relojito vamos acá a ver vamos a este 29 todavía no se quita ese de ahí vamos a ver vamos a ponernos un calendero vamos a agarrar esto siguen 29 quedan 3 segundos significa que ya no puedo ganar vamos a agarrar este un poquito de a ver ya me quedamos en tercer lugar gente esa no es la partida vámonos por otra porque esta no fue la partida que hay que aprovechar bien subimos en algo ahí vamos a ver que nos dan tercer lugar vamos a agarrarlo todo y me dieron ok maybes que hay que mirar acá vamos a ver orito vamos a ver acá vamos a agarrar todo ira nomás ya todo ya desbloquea pam próximamente en estos días ya que traiga dinero ya voy a estar comprando el pase vamos a ver va a mejorar a esta y nos vamos con pam que acá está ya le podemos poner su skin de casa fantasma super chetada ya no había notado que le puedes dar la vuelta para ver todos los detalles está genial entonces vamos a darle gente vamos a darle a la segunda partida vamos la última la última vamos 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 a ver como nos va en esta partidonga que estas son las buenas papu estas son las buenas para ir mejorando ya llegar al competitivo a la liga de squad vamos tenemos que llegar ya a la liga squad estoy cerquita lo lograré no lo sé ustedes que creen lo lograremos gente yo sé que sí y ustedes me acompañan en esta ponche aventura vamos 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 tenemos sala de calderas aparición real y monstruos de compañía que cosa tan loca acaba de salir aquí vamos a ver como nos va y tenemos esta pues si no voy a agarrar lo machetado que tenga la mano a ver vamos a poder sacar a azul la ocupo a ver que con esto ya abrimos algo acá vamos a esto para que me den monedas a ver rápido 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 vamos a hacer los de él para que se vayan y aparte me dan cositas entonces ya con eso venimos para acá nos vamos con otra de estas para lograrla y nos vamos con otro de estos para agarrar monedas con eso nos vamos para acá vamos a tomar esos a ver estos si me dan un buen de monedas a veces ayuda 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 vamos a ver que me dan que me dan uno de estos para ultra moneditas para ir directamente a la otra y agarrar a chelly no está chelly entonces vamos a agarrar a el chicken ahí me estoy quemando las patrullas ay aquí estamos en el infierno jojojo es lo que hay papu es lo que hay que mal hacemos a ver no mejor me alejo de ese cita potente no sabes que más de que vengase con papá ya lo posicionamos acá tenemos ahí estoy acá voy a seguir mejorándolo creo que todavía puedo mejorar vamos a ver si me cargue vamos a agarrar el chicken para que mejore creo que todavía me da para mejorar a otro bien cuál vamos a agarrar ahora vamos a agarrar al tirador me voy a alejar un santito creo que hay una batalla muy intensa aquí hay uno que va a morir o qué fuera ese nombre ahí parece un nombre no sé qué pedo a ver hay que deshacernos de esto me está tumbando algo ya se los quité bien porque aquí empiezan a hacer push hacer push vamos a hacernos todo esto vamos a ponernos a mi compadre Nita a mi comadre perdón vamos 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 si se puede go Nita la wefanita vamos 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 a agarrar esto vamos a ver vamos vengase con papá vengase con papá ustedes son míos son míos son míos son míos yo lo sé ustedes lo saben y yo lo sé yo lo sé y ustedes lo saben todos lo sé y ustedes lo saben yo lo sé y ustedes lo saben vengase con papá vengase con papá vámonos para acá Vamos a agarrar este Ya sé que lo necesitamos Lo necesitamos, lo necesitamos Lo necesitamos, bien En primer lugar estamos, eso es bueno Vamos, agarramos otro Vamos a agarrarle hielo Pasó en lento mis compadres, vamos, vamos, vamos Me quiere matar, me quiere matar Vamos a ver Me quiere matar Me están matando entre todos En primer lugar, eso no es bueno Ya me están fregando de una manera impresionante Vamos a ver Tengo que salir de ahí, tengo que salir de la boca del lobo Estoy en quinto lugar, eso no es bueno gente Eso no es bueno Me trolearon, me encerraron entre todos No lo puedo creer Necesito mejorar el personaje, necesito mejorar el personaje Necesito ir a matar Vamos, vamos 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 a ver Vamos a agarrar gemas Agarrar gemas Agarrar gemas Vamos, 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 vamos Agarramos gemas Agarramos gemas Agarramos gemas Agarramos gemas Agarramos gemas Vamos, vamos Vamos Amén, amén, amén Tercer lugar Tercer lugar Vamos, cuarto Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Para acá, para acá, para acá Me están atacando de una manera Amén, cuarto lugar Vamos, vamos Quinto Mínimo gente Es que ya me habían quitado mucho Eso estuvo intenso Mínimo sobrevivimos No bajamos del quinto lugar Que siempre ha sido la meta Tenemos que ir Sigo teniendo la ultra racha No me le hicieron perder gente Estuvo hermoso 276 de racha Pero bueno Es lo que hay gente Ustedes díganme Vamos a ver Eh, que les pareció Díganme que les pareció Ojo Que es esto Tenemos Al montar Poder Con los que nunca caen mal Gente, vamos a abrir esto de acá Para ya terminar este video Recuerden gente Vayan a la tienda a diario Para que reclamen sus Reclamen sus tickets Y se la pasen bien chido En el cuadro Oster Recuerden romper Un son de likes Suscribirse al canal Activar la campanita Y los estaré viendo En un siguiente video Los quiero un chingo Y hasta la próxima gente Bye bye Subtitulado por Jnkoil